Como supongo que sabéis que una de mis pasiones es el cine, los que me conocéis, los que no me conocéis, pues no lo sabréis, lo acabáis de descubrir ahora porque lo acabo de decir. Carmen Maura es una actriz española, es esta actriz, y probablemente pues algunos la conoceréis y otros que seáis muy jóvenes pues tal vez no la conozcáis. Todo el mundillo del artisteo pues por lo general está muy atribuido a la izquierda, o la izquierda está muy atribuida al mundo del artisteo. Hace unos meses Joaquín Sabina en una entrevista nos deleitaba, o en una rueda de prensa exactamente, sí creo que era una rueda de prensa, y decía que la izquierda ya no era lo que él pensaba, que la había decepcionado mucho, que en América Latina no se podía aguantar la izquierda. Joaquín Sabina tenía setenta y pico años. Carmen Maura es del cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, estamos en casi el veinticinco, o sea que tiene setenta y ocho años, más o menos. Setenta y ocho años. Carmen Maura, en El Mundo, ha hecho pues una entrevista, y se ha pronunciado al respecto de la libertad. Sí. Le preguntan, ¿sientes que hemos perdido libertad? Y dice, claro, lo de ahora no tiene nada que ver, pero nada con lo que fue este país a los ochenta. Yo intento explicarle a mi nieta, que tiene veinte, la libertad que teníamos cuando empezó todo el follón de la movida y no se lo cree. Teníamos muchísima más libertad, es casi lo que más he hecho de menos. Se podía opinar lo que a uno le diera la gana y no pasaba nada. No tienen nada que ver con lo de hoy, que todos son juicios y meterse en la vida del otro. Nada que ver. Y mi izquierda, mi izquierda, no era esta izquierda agresiva y desagradable que es hoy. Bueno, si es que se puede llamar izquierda a esta cosa lamentable de ahora. ¿Ves? Enseguida me descuido y doy un titular sin querer. Cuando dice mi izquierda es como cuando las abuelas decían, ¿y mi niño o mi Carlitos? A mi Carlitos que no me lo toque nadie. Fíjate cómo viene mi Carlitos, que ha vuelto este verano al pueblo y lo tenéis descuidado, o es un mal hablado, mi Carlitos, ¿no? Como cuando algo tiene un cambio sustancial, uno lo siente como muy dentro y dice, Dios, lo que era, esto era muy mío y ahora mira, está cambiado. Bueno, Carmen Maura nace en 1945. En 1945, y sin saber que iba a ser actriz, pues en su mayoría de edad, que sería en el 63, en 1963, pues ya sabéis un dato. Un dato que abarca ambas fechas. ¿Quién había en 1945 en España al mando? Un tal Francisco Franco. ¿Quién había en España en el 63? Un tal Francisco Franco. ¿Quién había en los 80? Pues hacía muy poquito. Carmen, ¿sabes qué pasa? Que a ti no te ha dado tiempo, no te dio tiempo hasta los 80, no tuviste el tiempo para ver que la izquierda esta que dices agresiva y desagradable ya habían sido o ya había sido muy agresiva y muy desagradable. Lo que pasa es que tú naciste cuando la izquierda estaba bastante firme, por más que ahora digan que estaban todos corriendo delante de Franco y que salga además el pelanas este de Podemos, el que era kiosquero este, diciéndole otro día que, bueno, que prácticamente la gran derrota que sufrió Franco cuando murió en la cama. Yo entiendo que a mucha gente, a muchos que siguen con Franco y Franco y Franco en la cabeza, luego ya van fascistas a otros, pero los que no se quitan a Franco de la cabeza son ellos. Entiendo que eso les pese mucho. Que el gran dictador español muriera, muriera en la cama. En la cama. Pero Carmen, ¿sabes qué pasa? Que la izquierda agresiva y desagradable, pues fue la misma izquierda que a un político en el Congreso de los Diputados le dijo esta es la última vez que usted habla en esta Cámara. Y eso se lo dijo la que tú seguramente, Carmen, consideres mi pasionaria. Mi pasionaria. Dolores. Doña Dolores. Doña Dolores. Le dijo eso a Calvo Sotelo. Pero, como entenderás, incluso ahora, en un tiempo tan convulso, no es demasiado agradable el tono en el que alguien te dice que lo que estás diciendo no le gusta, que va contra lo que opina y que precisamente por ir contra lo que opina, es decir, por tener otra opinión, como lo que tú dices ahora que hay que guardarse porque no te permiten tener libres opiniones, pues que mejor te calles o es más bien. O más bien, es que no va a hacer falta que te calles porque va a ser la última vez que vas a hablar. Y al día siguiente, Calvo Sotelo aparece con no sé cuántos tiros descerrajados en su cuerpo tras haber sido extraído, vamos a decir, de su casa con nocturnidad por la escolta de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto era del Partido Socialista. La escolta de un miembro del Partido Socialista, la escolta de un miembro del Partido Socialista, esto sucede en el 36. Lo digo para los que siguen diciendo que de repente el levantamiento, el alzamiento militar, surgió de que un día Franco estaba comiéndose una pizza, no vino con piña, a él le gustaba con piña, y dijo, vamos a ir a por los rojos. Entonces, Carmen, la quema de conventos, la quema de iglesias, paracuellos, que a las monjas, tú sabes que a las monjas, Carmen, les cogían un crucifijo, se lo metían en la garganta y se lo incrustaban, y las encontraban al cabo del tiempo, pues ya sin vida, evidentemente, sus cuerpos sin vida, con el crucifijo hasta la garganta. Sabes que a los curas los colgaban de una rama de un árbol y les cortaban los genitales, Carmen, ¿sabes? Por ir a misa, ¿eh? Los misaires, a la gente que iba a misa, les llamaban, se les conocía como los misaires, y esa gente estaba señalada para que pudieran acabar con ellos. Tú sabes que... Monjas, Carmen, ¿sabes que Almudena Grandes, esta es la que le pusieron el nombre a la estación? Fíjate, Almudena Grandes, fue la que dijo que seguramente las monjas disfrutaban con el sudor de los milicianos de la república, de los republicanos, del bando republicano. Seguramente que disfrutaban con ese... Claro, la monja estaba en su casa esperando a que llamaran a la puerta para ver si con un poquito de fortuna podía ser un republicano que viniera a violarla, y entonces en ese momento entraba en éxtasis, pero no el éxtasis del que habla Santa Teresa de Jesús, no ese éxtasis, otro éxtasis, ¿no? Eso era lo que decía Almudena Grandes. Que es tremendo que a ella le hayan puesto, o que su nombre se lo hayan puesto a la estación de Atocha, que... ¿Veis el vínculo, no, Carmen? En la estación de Atocha hubo un atentado que acabó con la vida de 193 personas, más todas las vidas que destrozó a posteriori por ese trauma, más los mutilados, etcétera, etcétera, etcétera. Y le ponen el nombre... En fin, para mí es una afrenta, Carmen. Fíjate, sin embargo, el estadio del Alcorcón le quitan el nombre de Alfonso Pérez. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha dicho que es normal que las mujeres cobren menos. Como tú dices, Carmen, que no se puede hablar. En este país ahora no se puede hablar. Pero fíjate lo que decía Almudena Grandes, que las monjas seguramente disfrutaban con el olor del sudor de los milicianos. ¿Quién fuera monja, no? Para disfrutar de eso. Entonces, no estoy muy de acuerdo, Carmen, en que la izquierda es ahora desagradable y que antes no lo era. No estoy de acuerdo en que la izquierda ahora es agresiva y que antes no lo era. Te podría estar mencionando perlas del comportamiento de la izquierda a lo largo de la historia que probablemente te helarían la sangre, pero yo entiendo que lo que tienes es un poco de desmemoria. Porque entiendo que tú sabes lo que hace la izquierda, ¿no? Entiendo que tú conoces a la izquierda de Daniel Ortega en Nicaragua y sabes lo que hay ahí, ¿verdad? Y entiendo que tú conoces a la izquierda de los Castro, de Díaz-Canel, y entiendes lo que significa eso. Supongo que conoces a la izquierda de Hugo Chávez y ahora la de Maduro. Entiendo que también la conoces. Supongo que conoces a esas izquierdas. Y si no, si nos vamos, si nos remontamos un poco más atrás, Carmen, supongo que conoces a las izquierdas de Pol Pot o de Mao o de Lenin o de Stalin o de los Ceausescu en Rumanía. Entiendo que conoces esas izquierdas. Yo entiendo, Carmen, que tú conoces a la izquierda española que expolió, que expolió el patrimonio español, que fundió todas las monedas que teníamos como patrimonio y las fundió para llevarse el oro a Moscú, y que se llevó el oro a Moscú. Negrín, Indalecio Prieto, toda esta gente supongo que tú conoces y sabes, Carmen, un poco de su historia. Lo digo porque como haces cine, y yo te admiro, Carmen, te lo digo esto sin ningún tipo de ironía, pero como haces cine y en el cine tú sabes, español, que le encanta la historia, pero solamente contar una parte y además medio, sí, ensombrecerla más aún de lo que pueda estar ensombrecida. Entiendo que conoces partes de la historia, pero claro, me paro a pensar cuál es la filmografía española sobre, por ejemplo, la Guerra Civil o sobre eventos históricos, valga la redundancia, de este país, y puedo llegar a entender que no tengas muy claro de qué fuente es beber, porque si la única fuente que tienes para saber de historia de España es el cine español, entonces entiendo que tú a tus setenta y pico años que tienes ahora mismo, digas que la izquierda de ahora, desagradable y agresiva, nada tiene que ver con la que tú recuerdas. Me sorprende, me sorprende, la verdad, me sorprende bastante. Dice, mira, a mí me encanta España y siempre me ha encantado ser española, nunca he sido de esa izquierda que parece que se avergüenza de serlo, bien, te felicito por ello. Dice, cuando voy por ahí, no se me ocurre hablar de las cosas malas, las cosas malas se guardan para uno. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, las cosas malas no tienen por qué guardarse para uno, salvo que nadie te pregunte. Si yo voy por la calle y la que se me cruza no me pregunta qué tal cara lleva, no le digo, Dios mío, vaya cara, tu novio te abraza con esa cara, no le digo eso, pero si me pregunta, a lo mejor digo, bueno, si te sirve mi opinión honesta, sin que te vayas a ofender, pero bueno, la que se expone a la ofensa eres tú. Yo creo que con la verdad se llega más lejos. Pero bueno, cuando empezamos a salir al extranjero con Almodóvar y todo eso, en media Europa y en Estados Unidos no sabían ni dónde estaba España, nos confundían un poco con África. Bueno, como la situación actual. Los del cine hemos hecho mucho por este país, mucho más que casi todos los ministros de exteriores. En fin, lo que te decía, a la izquierda de ahora yo no la reconozco. Sí, los del cine habéis hecho mucho por este país, Carmen, en serio, seguro. Porque si en Estados Unidos y en media Europa no conocían España, y gracias a que Almodóvar comenzó a lanzar sus proyectos fuera de aquí, se empezó a conocer a España, mal, mal embajador tenemos de la marca España si tiene que ser Almodóvar quien se atribuya ese cargo de embajador, Carmen. Y malos embajadores tenemos cuando Willy Toledo, cuando Alberto San Juan, cuando toda la casta artística de este país se encarga por activa y por pasiva de estar todo el día diciendo que este país, los genocidios, que ha cometido genocidios, que en este país hay presos políticos, que en este país no hay libertad, que en este país son todos fachas, que en este país... Hombre, Carmen, que tú me digas que gracias al cine español, a la gente del cine español, este país está más arriba, pues tampoco lo puedo lograr a entender. Salvo que le tengas mucho cariño a España, mucho cariño a tu sector, y digas ojalá, ¿no?, en tu fuero interno anheles la idea de que podrían haber tenido una comunión, podrían haber tenido una comunión, y qué bonito sería que el cine español realmente hubiera hecho algo por España, pero ¿sabes qué? Que desde mi punto de vista no te voy a negar que ha hecho mucho, pero mal. Ha hecho mucho daño, básicamente. Básicamente, fíjate, ya es portada, noticia, y seguramente será trending topic, que tú, Carmen, has dicho que a ti España te gusta y que la izquierda de ahora no te representa. Fíjate la gran barbaridad que has dicho. Fíjate cómo te has desbordado en unas declaraciones que el entrevistador muy pícaro ha sabido extraerte porque estaban muy, 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 muy en la profundidad de tu pensamiento, en la profundidad de tu intimidad, ¿no? Has conseguido sacar unas declaraciones que jamás nadie habría conseguido sacarme si no hubiera sido porque es que anoche pasé mala noche y esta mañana me has pillado desprevenida. Fíjate lo que has dicho. Y ya eres noticia. No hay muchos actores siquiera que salgan diciendo que les gusta España, que no tienen problema con la bandera y con demás, pero, hombre, Carmen, decir que el mundo del cine, más que los ministros de Exteriores, pues es que, claro, es como si yo te digo que el jarrón que sostiene el aro de luz que me está iluminando en este momento de manera frontal, pues es que da un poco más de luz que la vela que se está apagando en la cocina. Hombre, es que no es difícil. Es un aro de luz y la vela que se apaga en la cocina, pues la vela trata de no sucumbir. Trata de seguir ardiendo lo mínimo que puede, pues porque está en su ADN, ¿no?, que es arder e iluminar. Pues en el ADN de un ministro, por lo general, está ganar dinero y si de paso puede llevar en algún punto los delirios de la sociedad española a buen puerto, pues los llevará, pero, hombre, Carmen. En fin, a la derecha, ¿sí la reconoces? Y dice, sí, sí, esos siguen siendo lo mismo de siempre, no cambian, jajaja. Pero me molestan menos porque de ellos no esperaba nada. Pues es como Sabina, ¿no? Sabina salió diciendo que la izquierda la había decepcionado, pero que se alegraba de que Lula da Silva hubiera ganado en Brasil. Lula da Silva. Claro, no, si es que ya estamos yendo a eso, a que delincuentes que deberían estar en la cárcel o que han estado como Lula da Silva estén al cargo al mando de países. Esta es Carmen Maura. Ellos son lo mismo de siempre. Ellos son lo mismo de siempre. ¿Lo mismo de siempre cuál, Carmen? ¿Lo que tú viviste con Franco es lo mismo de siempre? ¿Es lo mismo que entonces? ¿O a qué te refieres con lo mismo de siempre? ¿No esperas nada de la derecha? ¿De la izquierda sí esperas? Claro, Carmen, pues por eso te va así. A nivel emocional, por eso te sorprendes tanto ahora con la izquierda, porque es que esperas mucho de la izquierda. Esperas mucho de la izquierda. ¿Qué es lo que te molesta tanto del actual gobierno? Sobre todo lo que me molesta muchísimo es que me mientan. Es una cosa que no he soportado nunca, ni en las cosas tontas ni en las importantes. Pues hombre, Carmen, tú estás mintiendo, tal vez por desconocimiento, cuando estás diciendo que la izquierda de ahora es agresiva y desagradable y no la reconoces. Debe ser por desconocimiento. Este gobierno está todo el día, que no, que sí, que cambio de opinión, que con esto es nunca, pero ahora sí. Se creen que somos tontos. Efectivamente, Carmen, se creen que sois tontos. Los políticos actúan como si todo fuera suyo, como si pudieran decidir nuestro destino con sus mejunjes, sus tratos y sus yo te dejo esto y tú me lo... ¿eh? Yo te dejo esto y tú me das lo otro. Se siente una como si le tomaran el pelo. Ojalá apareciera un político que me enamorase como me enamoró Felipe. Pero nada, en fin, ya te digo que no me importa ser mayor y que esto se acabe pronto. Vamos, pues Felipe, gran estandarte de la anticorrupción, gran estandarte del antiterrorismo de Estado. Te vas a los grandes. Veo que te vas a los grandes. Hombre, claro, entre Felipe Zapatero y Sánchez entiendo que tampoco tienes mucha variedad. Pero bueno, bien, veo que te sirvo en Felipe González. Bueno, ¿no te preocupa la soledad? La soledad es cojonuda. Creo que en el colegio habría que enseñar a estar solo. Y también historia. Habría que enseñar a estar solo e historia. A eso y a saber lo que significa el dinero. Trabajar, ganarte la vida. ¿Sí? Trabajar, ganarte la vida, lo que significa el dinero, el esfuerzo. Todo lo que la izquierda, Carmen, quiere demoler. Exactamente. Yo desde luego de mi colegio salí sin saber nada de todo eso. Y me llevé más golpes que nada hasta que lo aprendí. En fin, por no saber no sabíamos ni cómo se hacían los niños. Hoy los jóvenes eso lo saben muy bien. Están ya muy enterados de todo. Bien por ellos, sobre todo por ellas. Ja, ja, ja. O sea, tiene que dejar la perlita, ¿no? Tiene que dejar la perlita para que no vaya a ser que alguna le afee la conducta por haber estado en esta entrevista sin tener ni un momento de delicadeza para dedicar una perla al feminismo español. Pues Carmen, ¿sabes qué pasa? Que antes la gente no necesitaba que les explicaran con un espejo con tres años donde tienen sus zonas erógenas, cómo descubrirlas, cómo introducir sus deditos, ¿sí? A niños de tres, cuatro, cinco años. No necesitaban eso. ¿Tú necesitaste eso? ¿Te hizo falta? Cuando te tocaron el primer seno en un momento lujurioso, tú dijiste, ¿qué significa esto? Déjame que llamo a mi madre o vayamos a casa a buscarla y le voy a consultar. ¿Qué está sucediendo con tu mano y con mi seno? No hizo falta, ¿verdad? No hizo falta. Está bien, ¿eh? Que haya información de preservativos, anticonceptivos, ¿no? Todo esto. Pero, ¿tú crees que la educación de ahora es bravo, como dices tú? ¿Bien por ellos? Bien. Porque a los niños de cuatro añitos les estén diciendo que se descubran, ¿no? Y que Irene Montero diga que las niñas, los niños y las niñas pueden tener, deben tener relaciones con quien les dé la gana siempre que sean consentidas. ¿Tú crees, Carmen, que entre una persona de 17 años que no estaba muy enterada de todo lo sexual en tu época y una persona de cuatro años o de cinco a la que ahora una ministra le quiere decir que puede decidir con quién tener relaciones, ¿tú crees que las niñas de cuatro años de ahora están enteradas de lo que supone tener una relación amorosa con un tipo, con un sujeto o con una sujeta? Bueno, Carmen, veo muchas contradicciones, mucho desconocimiento y tal vez mucha melancolía. No sé exactamente de qué izquierda tienes melancolía. No sé exactamente de qué izquierda tienes melancolía. Pero bueno, yo celebro que al menos, aunque no sea poniendo en el mismo, en la misma balanza a la izquierda de ahora y al anterior, que si son agresivas parten de la misma agresividad como mínimo, celebro que al menos veas que la izquierda de ahora es desagradable y es agresiva. Aunque en todo lo que acabo de leer veo muchos tintes, muchos tintes que me llevan a pensar que tampoco es nada relevante. Pero tal vez, pues tú ya a tu edad, Carmen, no necesitas comer de nadie, tienes la vida hecha y te permites el lujo de decir, hombre, tendría que ser muy cínica para ponerme aquí en un momento tan convulso, tan agitado como este que nos acontece, y no decir que la izquierda se está yendo un poquito de madre. Porque no hay libertad, y Carmen sabe que no hay libertad. Porque Carmen sabe que si en este artículo, si en esta entrevista se pasa un poquito de la raya, se pasa un poquito de la raya, pues esto es como un consejo, ¿no? Carmen Maula, ya una señora mayor que siempre ha estado compadreando con la izquierda, nos dice esto, pero bueno, chicos, niños, no sean tan ruidosos, ¿no? Niños, no sean tan ruidosos. Entonces, la izquierda, Irene Montero y estas, se lo toman medio bien. Pero si Carmen se pasa un decibelio, un solo decibelio, a lo mejor la cancelan. Y a lo mejor las películas que tenga firmadas Carmen hasta el final de su carrera, si es que las tiene firmadas, o para las que pueda estar considerada, a lo mejor ya no las firma, o se cancela la firma, o a lo mejor ya no la consideran. Entonces, bueno, pues Carmen, en esta foto que tienes en la entrevista, que te han hecho, pues creo que es la metáfora, ¿no? De lo que es Carmen con la izquierda. Que ve que hay un agujero ahí, que nada lo rellena, que parece que ilumina, pero en el fondo está vacío. Su interior está vacío, parece muy luminoso, pero su interior está vacío. Ella lo sostiene como con cierto recelo, sin embargo está anonadada mirando el vacío que hay dentro de la luminosa izquierda. ¡Suscríbete al canal!